El calendario litúrgico El calendario litúrgico El calendario litúrgico Había llevado una juventud despreocupada, disoluta, preocupado de las guerras entre familias, de la fiesta de los amigos. Era hijo de un comerciante de telas de origen francés, con una vida acomodada. Cuando experimenta la llamada del Señor, es algo que rompe por completo los planes de su vida. Y lo deja todo. Hasta el punto que, bueno, conocéis la historia. Cada día, vende las telas de su padre, las reparte entre los pobres, reparte el dinero, se queda sin nada. Y cuando su padre lo pone ante el obispo, buscando que el obispo le obligue a devolver y a recuperar todo el desfalco que ha hecho con el negocio familiar, Él dice, desde ahora solo tendrá un padre y será Dios, ¿no? Y incluso hasta la ropa que llevaba puesta se la devuelve a su padre. Lo deja todo. Se cumple esta palabra, estas exigencias que Jesús presenta en el Evangelio a los que quieren seguirlo. Darlo todo. Dirá San Pablo, todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo. Todo me sobra con tal de ganar a Cristo. Por tanto, lo primero que vemos y a lo que nos empuja el testimonio de Francisco, la palabra de Dios hoy, la respuesta de los santos es a responder al Señor en nuestra vida con radicalidad y a dejar todo aquello que nos impide seguir a Cristo. Pedirle al Señor que nos ilumine, ¿qué es lo que me bloquea en el seguimiento? ¿Son bienes materiales? ¿Son preocupaciones? ¿Es el apego a un trabajo? ¿Son las redes sociales? ¿Es la televisión? ¿Qué es? ¿Qué es lo que me hace? No poder entregarle toda mi vida al Señor, para que Él haga lo que Él quiera. Cada uno en el momento de la vida en el que esté. Y poder entregarlo todo, sin guardarnos, sin reservarnos nada por si acaso el Señor me falla. Y lo segundo lo hemos visto en la primera lectura. Enemías tiene una tristeza en el corazón y es que Jerusalén está devastada. Y le pide esto al rey, para poder volver a su ciudad y reconstruir Jerusalén. Lo hemos dicho muchas veces, Jerusalén, para los cristianos es el símbolo de la Iglesia. Es el signo del lugar de la comunión de Dios y los hombres. En el Apocalipsis bajará la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste, donde no hay templo porque en ella está el Cordero y su lámpara es el Cordero. Francisco, cuando lo ha dejado todo y se ha retirado ya vestido de saco a la pequeña iglesia de San Damián, que está en ruinas, se encuentra con esta cruz, donde escucha una palabra de Jesús que le habla y le dice Francisco, reconstruye mi iglesia. Él en un primer momento entiende que tiene que reconstruir esa ermita y empieza a hacerlo. Y a él empiezan a unirse otros jóvenes, amigos suyos, que lo van dejando todo, empiezan a vestir como él y empiezan a hacer lo mismo que hace él. Empiezan a copiar materiales, empiezan poco a poco con sus manos a reconstruir aquella ermita. Pero con el tiempo Francisco entenderá que su misión no era sólo reconstruir aquella ermita, sino que realmente era transformarse en un signo para toda la iglesia de lo que significa vivir el Evangelio, como él dirá, sin eglosa, sin comentarios, sin interpretaciones. Vivir el Evangelio con toda su radicalidad y redescubrir la pobreza, la castidad, la obediencia. La vida en comunidad, la predicación, el anuncio del Evangelio a todos los pueblos, incluso a los musulmanes, volviendo a la Tierra Santa, recuperando los lugares santos, no a través de las armas, sino por gracia de Dios. Hemos visto en la primera lectura cómo el Señor se ganó el corazón de un rey que no creía en Dios. Pues así le pasó también a Francisco con los musulmanes. Él, sin utilizar ninguna arma, con su hábito de penitencia, se ganó el corazón de aquellos poderosos que tenían en la Tierra Santa y que le fueron cediendo los lugares sagrados. Por eso la custodia de la Tierra Santa, de los lugares santos, los que habéis estado, la tienen los franciscanos, en nombre de toda la iglesia católica. Reconstruye mi iglesia. El corazón de Neemías estaba triste viendo la situación de la iglesia. También Francisco se da cuenta, en aquel momento, de muchos de los pecados de la iglesia, de muchas de las dificultades que tenía la iglesia para poder anunciar el Evangelio, en medio de los conflictos políticos, de los bienes de este mundo adquiridos, de los intereses dentro de la iglesia que nada tenían que ver con el Evangelio. Pues mirad, la palabra de Dios es actual. Francisco la escuchó casi 1200 años después de que Jesús la proclamara en el Evangelio. Y no sé cuánto tiempo después del libro del profeta Neemías. Ahora mismo no sabría responder a esa cuestión. Nosotros la escuchamos en vez de 1200 años, pues 2000 años después. Pero sigue igual de vigente. Igual que el testimonio y la vida de Francisco en medio del mundo. Sígueme. Reconstruye mi iglesia. ¿Qué significa hoy esto para ti? San Francisco de Asís hubo uno. No tienes que ser tú igual que él. Porque como tú, también hay una sola persona. Y una sola historia de salvación. Y una vocación única. Y una misión única. Que el Señor ha pensado para ti. Pidamos en esta mañana al Señor qué significa para mí esta llamada. Señor, ilumíname. Cuando me dices, sígueme. Cuando me dices, deja que los muertos entierran a sus muertos. Cuando me dices que nadie que pone la mano al arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Cuando me dices que el Hijo del Hombre no tiene dónde recrear la cabeza. ¿Qué me estás diciendo en mi vida concreta? En mis relaciones, en mi trabajo, en mis bienes, en mi dinero, en mi oración. ¿A qué me estás llamando a mí, Señor? Señor, que no tenga miedo. Dame luz para conocer tu voluntad y fuerza para cumplirla. Y cuando me dices también a mí, Señor, reconstruye mi iglesia, ¿a qué me estás llamando? A lo mejor puede ser muy sencillo. La doctrina de la iglesia habla de una solidaridad en la gracia. Dice que cuando un miembro de la iglesia crece en santidad, toda la iglesia crece en santidad. Pues a lo mejor es a vivir yo una vida de mayor santidad, a renunciar al pecado, a intensificar la oración o las obras de misericordia, no lo sé. A lo mejor es hacer un pequeño sacrificio apagando la televisión. Hacer un acto de limosna generoso, entregando a los pobres estos miles de euros que tengo reservados. Por si acaso, ¿qué me está diciendo cuando dice reconstruye mi iglesia? A lo mejor es que profundice en la doctrina de la iglesia y en sus enseñanzas. A lo mejor es que haga una misión concreta en la parroquia. A lo mejor es que rece por una intención concreta, no lo sé. No lo sé. Estas palabras del Señor en cada uno tienen un eco y una respuesta, porque para cada uno significan una cosa distinta. Pues en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, en este momento en que celebramos la máxima oración de la iglesia, que es la Eucaristía en la que pedimos perdón, en la que escuchamos la palabra del Señor, en la que le respondemos con las peticiones, en la que se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz por la salvación de todos los hombres, en la que damos gracias al Padre, lo alabamos y los bendecimos con los ángeles y los santos. Pidamos al Señor, dame luz para entender estas palabras tuyas. Dame luz para conocer tu voluntad y fuerza para cumplirla. Que así sea.